Okidok Camotitos fritos Papas confechadas Más canchitas de la tía Yuli El cevichito de urso Vamos a ver las costillas La costilla de Raúl No, es una costilla ¿Cómo se llama eso? Sirloin Estamos cortizados por puta, ¿sí señor? El maíz mio, mayoita y ganzada ¿Cuál maíz que ya desapareció? Más canchitas Los perros calatos Camote, ensalada Ya no hay choclo Ahora se lo comió todo Ensalada caliente Canchita Y el rico chicharrón Y lo cocinero al fondo Saludo, Yuli Para la cámara Cuarta, quinta Coique Trasera Bajo en la curva Bajo en la curva Bajo en la curva Bajo en la curva Al fondo hay sitio Aparentemente Estas ganas De tocarlos De sentir Ah, faltó otra cosa Faltó otra cosa Miren esta delicia Miren esta delicia Y en el horno Y en el horno todavía hay Unas costillas que se están cocinando Falta, falta, falta Falta, falta Vamos a meterle aquí de lado Y... Chorizos ¿Quién vino? Si quieres Ah si por supuesto Galletas en estos recipientes Que yo no se si va a entrar todo Porque tenemos comida Lo único que falta es Luis Que esta bailando con la sonora matancera No esta por acá ahorita Con la sonora matancera Acá hay unca cola Unca cola Vamos a enfocar el ceviche primero Anda que bueno esta eso La inca cola La inca cola En la espalda Esa regla No se como día Te le hará O sea con la inca cola Ok Esa boca Ay soy yo Me diría lo contrario Que aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos ¿Vuelve haciendo tantos años? Evidentemente Si hoy te abrazas a mi Para que no griten Paola Cosas tosteras Para que no griten Si Paola cantita Que tú le quieres Que tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron Que te sentías feliz Que tú le quieres Que tú le amas Pero no eres feliz Que se brinca en tu vida A mi me dice Que las cosas no son así Que tú le quieres Que tú le amas Pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos De sentirnos Las queremos revivir Que tú le amas O Guide Amén 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 Amén